Hola que tal, muy buenas tardes queridos amigos, amigas del canal de Iber Alejandro con Contrapeso Digital Bienvenidos nuevamente a una transmisión más, pues bueno, estamos arrancando con varias noticias vamos a dar paso, a hacer un desglose ahorita de una información que está circulando ahorita en estos momentos y pues bueno, la verdad es que todo esto pues nos lleva a hacer varias reflexiones porque el día de hoy pues se dieron a conocer varias cosas en cuanto a una información que ahorita no vamos a hablar de lo que está surgiendo como siempre, lo que son del coronavirus ahorita vamos a hablar de un tema que se acaba de anunciar el día de hoy porque fíjense mi estimado público, muchas gracias por estar aquí con nosotros antes de entrar de lleno a esta información, por favor le pedimos que se suscriban al canal activen la campanita, compartan el video y por favor denle like y apóyenos con sus super chats muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado el día de hoy pues ya se dio a conocer una sentencia histórica contra marinos por desaparición forzada ojo, esta desaparición forzada no sucedió en el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador para que no vayan a empezar a especular, los especuleros esos que andan ahí de los periodistas oficiales, bueno les voy a leer la nota el día de hoy la Secretaría de Marina tendrá que pedir disculpas públicas a la familia de un joven al que cinco marinos hicieron desaparecer en 2013 y cuyo cuerpo se encontró después a 10 minutos de su cuartel la sentencia de 22 años de prisión y 10 años de inhabilitación en cargos públicos a los acusados que ya apelaron, es la primera que se emite por uno de los 45 casos de ese delito registrados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y que involucran a personal de la Armada un juzgado federal con sede en Monterrey apoyado en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Ley General de Víctimas ordenó a la Secretaría de Marina Armada de México ofrecer una disculpa pública por acciones que derivaron en la desaparición forzada de un joven de 33 años delito por el que un capitán y cuatro marinos fueron sentenciados a 22 años de prisión recordemos, este delito ocurrió acabando de tomar posesión Peña Nieto acababa de salir Calderón de la presidencia en ese lapso ocurrió la desaparición y el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador es el que le está haciendo justicia a estas familias dándole la razón por esta desaparición forzada y pues bueno, continuando con la lectura la sentencia emitida el 28 de febrero pasado por el juez tercero de Distrito Materia Penal en Nuevo León Zenaido Orozco Contreras está relacionada con la detención arbitraria ocurrida el 3 de agosto de 2013 y la posterior desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal estos hechos ocurrieron en la comunidad de Colombia del municipio Nuevo Leones de Anáhuac se encontró responsables de los mismos al capitán de corbeta Raúl Enrique Sánchez Labrada y a los marinos Renato Juárez Arellanes, Alfie Ahumada Espinosa, Carlos Adán Verduzco Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, quienes actualmente permanecen internos en el campo militar número 1 y ya pelaron la resolución dos meses después de la detención de Del Bosque Villarreal su cuerpo y su automóvil del que también se apoderaron los marinos fueron localizados por cazadores a 10 minutos del campamento de la CEMAR en Colombia en la sentencia radicada con el número 9 diagonal 2016 guión 8 y de la cual este semanario tiene copia el juez Orozco Contreras toma en cuenta la COIT para instruir medidas de satisfacción en apego a la ley general de víctimas se ordena a la Secretaría de Marina realice una declaratoria oficial en la que restablezca la dignidad reputación y los derechos de la víctima directa así como de las personas vinculadas a ella seguido de una disculpa pública de la dependencia y de los sentenciados que incluye el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades en este caso fueron relevantes los testimonios que rindieron ante el Ministerio Público Federal los policías municipales Miguel Godínez y José Ángel Molina ante quienes Del Bosque Villarreal presentó una queja contra sus vecinos Jesús Alberto y Martín Cruz Martínez el 3 de agosto del 2013 porque lo amenazaron con arma de fuego ante la incapacidad de dar respuesta a la denuncia y por órdenes superiores Godínez y Molina pidieron la intervención de los marinos en la bitácora de novedades y en un reporte presentado ante el entonces Secretario de Seguridad Pública de Anáhuac Alfredo Grande Barrera los municipales dieron cuenta de que los marinos encabezados por el capitán Raúl Sánchez Labrada se llevaron detenido a Del Bosque Villarreal aseguraron su automóvil y dejaron libre a Jesús Alberto Cruz Martínez nada más por ir a denunciar a sus vecinos desaparecieron a este joven bueno, les continúo con la lectura esa información que fue avalada por Grande Barrera un capitán del ejército retirado quien luego de ocurrido los hechos envió sendos informes a la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León y a la séptima zona militar además de rendir su testimonio ministerial en diciembre del 2013 los familiares de la víctima también presentaron como testigos a dos vecinos de la comunidad que confirmaron la versión de Humberto del Bosque Gutiérrez padre de la víctima y quien también vio cuando los marinos se llevaban a su hijo incluso dialogó con Sánchez Labrada para que lo liberara además de que presentó una tarjeta de presentación que el capitán de la marina le entregó y una sábana de llamadas en la que se muestra la hora en que lo llamó para continuar con su exigencia esto nada más para que ustedes se den cuenta que tanta impunidad gozaban los marinos en el sexenio de Calderón y entrando al sexenio de Peña Nieto nada más ustedes para que vean el nivel de cinismo o el nivel de impunidad que manejaban estos tipos o sea la verdad es que está muy muy canijo esta sentencia porque ahora el gobierno va a ser el que le va a tener que pedir disculpas públicas tanto la Secretaría de la Marina como el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la familia de este joven le tienen que pedir unas disculpas públicas porque les voy a explicar por qué porque lo hicieron parecer un delincuente y cuando precisamente a este joven pues no era delincuente él únicamente había ido a denunciar a sus vecinos por estar haciendo uso de armas de fuego o sea haciendo disparos al aire y lo desaparece en ver nada más lo que pasaba por hacer una denuncia te desaparecían en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto y pasando a otro tema mi estimado público pues yo me di a la tarea de investigar un poco porque veo que sigue ladrando el comandante Borolas de que él hizo una excelente administración y que él estuvo muy bien cuando fue lo de lo de la influenza H1N1 pues encontré un artículo por eso a mí me gusta me gusta a mí estar en las redes me gusta investigar porque fíjense mi estimado público pasando a otro tema en abril del 2009 experto en epidemias Calderón decreta abrir el gasto y se aparecen empresas fantasmas vean nada más Felipe Calderón Hinojosa se ha convertido en el gran detractor de las decisiones gubernamentales en la presente pandemia por el COVID-19 el 23 de abril se cumplen 11 años de una crisis similar la del virus de la influenza H1N1 vivida en su gobierno aquella vez y mediante un decreto presidencial la llave del dinero público se abrió a borbotones uno de los gastos fue la publicidad oficial sin ojo crítico ni freno se beneficiaron las grandes televisoras pero también empresas fantasmas del episodio perdón hasta ahora no hay rendición de cuentas ojo Calderón prepárate porque te están buscando en Estados Unidos y aquí te van a seguir sacando tus trapitos al sol y yo te los voy a seguir sacando porque a mí no me interesa lo que tú digas o hagas cuando la noche del 23 de abril del 2009 el entonces secretario de salud José Ángel Córdoba Villalobos anunció que México estaba en una crisis de contagio por el virus H1N1 de la influenza los negocios pequeños y grandes bajaron la corrupción las clases se suspendieron en todas las escuelas y los habitantes de la Ciudad de México se aislaron en sus casas la capital del país se volvió fantasmagórica mientras sin ojo crítico y a discreción el grifo del dinero público se abrió a borbotones solo en campañas gubernamentales cuyo mensaje central era que el gobierno tenía el control de la crisis entre el 2009 y 2012 fueron gastados 89 millones 224 mil 349 pesos unos 131 millones 693 mil 576 de ahora según una inmersión de varios medios en los contratos archivados en Compranet y el portal de obligaciones y transparencia que en su etiqueta llevan la palabra influenza se trata del periodo que abarca desde que la epidemia fue declarada hasta el último día de la administración de Felipe Calderón y Hinojosa hoy ante la presente crisis del COVID-19 el exmandatario se ha convertido en el gran crítico de las decisiones del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador su antiguo enemigo político y en un defensor de sí mismo en la epidemia del 2009 visto a través de los registros históricos de Compranet no lo digo yo ustedes se pueden meter ahí a la página de Compranet y ustedes pueden hacer su propia investigación únicamente yo le estoy haciendo o le estoy pasando los datos para que ustedes vean la página en la que deben publicarse las compras gubernamentales que se llama Compranet de aquel año Calderón Hinojosa fue un presidente proclive a utilizar la televisión y publicaciones privadas para dejar sentado en la memoria de los mexicanos que si la epidemia de la influenza H1N1 no se convirtió en pandemia fue gracias a su actuar la identificó como uno de los cinco jinetes del apocalipsis al que él no le dio tregua pero si se ve la serie de contratos sobre la publicidad oficial en el episodio en efecto puede verse una coraza hecha dinero las campañas el 25 de abril del 2009 el expresidente Felipe Calderón emitió el decreto DOF 25 diagonal 04 diagonal 09 por el que ordenó diversas acciones en materia de salubridad general para prevenir controlar y combatir la existencia y transmisión del virus de la influencia estacional epidémica en el artículo 2 del documento facultó al entonces secretario de salud José Ángel Córdoba Villalobos a gastar en equipo médico agentes de diagnóstico material quirúrgico y de curación así como en productos higiénicos también se le permitió comprar todo tipo de mercancías y bienes y servicios por las cantidades o conceptos necesarios sin necesidad de licitación pública repito sin necesidad de licitación pública porque tanto están criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador que está consiguiendo los ventiladores y que no hay una licitación pública pues señores aquí está aquí está la información también Felipe Calderón emitió que pudieran comprar sin licitación pública así hasta ahora no hay rendición de cuentas sobre el costo del mensaje especial estadísticas de la influencia transmitido el 18 de diciembre del 2009 por esta campaña quien creen TV Azteca del empresario Ricardo Salinas Pliego recibió 28 millones 750 mil pesos y Televisa de Emilio Azcárra Gallín otros 28 millones 736 mil 121 pesos hijos de la fregada tampoco jamás hubo una explicación de parte del gobierno de por qué el tema de la influencia sirvió para brindar contratos a empresas fantasma la auditoría 005 diagonal 13 realizada la Secretaría de Salud del ejercicio 2010 reveló que los domicilios fiscales proporcionados por Humberto Cervantes Bravo créalo producciones y especialistas en imagen pública que recibieron en conjunto por campañas de vacunación 832 mil 480 pesos no fueron encontrados sin que la anomalía fuera subsanada consta en un documento archivado en la Secretaría de la Función Pública los auditores de la Secretaría de la Función Pública encontraron deshabitada la sede de especialistas en imagen pública en Luz Aviñón 13 despacho 701 colonia del Valle de la Ciudad de México que signó el contrato 034 DGSS diagonal 2010 por 500 mil pesos unos 736 unos 737 mil 991 pesos de ahora tampoco fue exitosa la visita a crearlo producciones en Juan Sánchez Ascona 1603 interior 303 en la Colonia del Valle en la Delegación Benito Juárez a Humberto Cervantes Bravo tampoco se le localizó Emanuel Ávila Camacho número 48 lote 20 colonia Lázaro Cárdenas en Ciudad Nezahualcóyol Estado de México y miren para que no digan ustedes que nosotros este no tenemos las pruebas miren aquí está ahí está la comunicación de la influenza H1N1 ahí están todos los contratos y pues bueno mi estimado público esta fue la información el día de hoy para que ustedes puedan analizarla desde su desde su humilde casa o con sus familiares porque para que ustedes puedan darse cuenta que Calderón miente como respira Calderón no fue un gran estratega quítense el oso de la cabeza para todos esos que andan diciendo que Calderón y que Calderón no quítense lo de la cabeza bueno mi estimado público muchísimas gracias por haber estado aquí en el canal de Iber Alejandro con contrapeso digital por favor les pido que se suscriban al canal le den like activen la campanita por favor compartan el video para que más llegue a más personas podamos romper el cerco de youtube muchísimas gracias y por favor les pido que nos apoye con sus super chats que tengan una excelente tarde muchísimas gracias por haber estado aquí con su servidor Ramón Flores que reportó para el canal de Iber Alejandro y contrapeso digital que tengan una excelente tarde hasta luego